Camino a las alturas, serenos navidades Se pierden en las nubes y se acercan al sol Regresan pensativos, mirando al infinito No sabes que en la lucha, alguno se quedó Según sus propias leyes, aplican la justicia Poniendo por delante un doble corazón Sacan las fascinadas, las frutas al ataque Esperan el momento para entrar en acción Vuelen, vuelen caminantes a pelear con la razón Mira Perico, ese es Juan Benchaca, ese es la ley justiciero ¿Y qué esperamos para unirnos a las fuerzas de ese caudillo? No seas asémila, que vayamos a combatir por su causa, que es la nuestra ¡Vamos Pancho! ¡Juega el gallo!